Bueno, mi nombre es Omar Henry, estoy en la escuela Instituto José Dolores Moscote. Siempre un niño amoroso, inteligente. No he tenido la verdad problemas con él. Él es un buen niño, ahorita que está en la etapa de la adolescencia, pero son cosas que uno sabe que son de la adolescencia y que hay que saberla sobrellevar. Pero él es un buen niño. La verdad no tengo que quejar de él. Yo inicié jugando al fútbol americano a los 7 años. Fue un día que estaba en mi casa aburrido y mi tío me llamó y me preguntó si quería ir a ver un juego de la mini del fútbol americano. Yo le dije que sí. Fuimos al partido y cuando vi el deporte me gustó. Después de que se acuerda el partido, conocí al señor Raúl Méndez y él me dijo que podía entrar el otro año en la liga micro. Desde que comencé a jugar fútbol americano en los 7 años, he jugado en 3 equipos. 7, 8 y 9 años en el equipo de los Browns, 10 en el equipo de los Colts y 3 años en el equipo de los Eagles. Me sentí más como el equipo de los Eagles porque llevo 3 años con ellos. Me han tratado bien, me refirieron bien y me han dado oportunidades de jugar varias posiciones. ¡Atonoo! ¡Atonoo! ¡Espire! ¡Espire! ¡Gracias! En el fútbol americano he aprendido que no todo es fácil, cada trabajo, sacrificio tiene sus consecuencias y si nos caemos tenemos que aprender a levantarnos porque no nos podemos quedar toda la vida tirada en el piso. Hay que trabajar duro, luchar por lo que queremos y hacer un sacrificio para poder darle fruto a lo que queremos hacer. Si está más disciplinado, le falta todavía pero está más que antes. Si el carácter de él y su forma de ser ha tenido que cambiar. Omar no es fácil, el carácter de él hay que sobrellevarlo porque cambia, cambia mucho. Todo ha sido positivo, todo ha sido positivo. Omar Henry es una persona buena, saca su estudio adelante, trabaja duro, es un sacrificio. Los estudios han mejorado porque al principio de este año tuvimos una baja pero ya lo hemos superado gracias a Dios. No es fácil porque él llegaba de la escuela, tenía que cambiarse, ir a la práctica, regresaba de noche, cansado. Pero se le dijo que si él tiene sueños con esto y quiere lograr los sueños que él tiene, tiene que esforzarse. Así que ya lo hemos superado. La fundación para las tutorías. Tuvimos una baja con las notas, nos reunimos con el coach André y entonces decidimos que él iba a ir a las tutorías y que la fundación se iba a encargar de pagar las tutorías. De lunes a viernes a su tutoría, él llega de la escuela, se cambia, come, se va a la tutoría y la verdad que ha mejorado muchísimo las notas. Muchísimo. Bueno, este hombre ha venido a mi vida porque él trae uno de los mejores estudios de la tutoría. Me gusta su estilo y me respecta mucho. Él es un buen hombre. Él es un buen estudiante. Él es un buen estudiante. Él es un buen estudiante. Y me gusta su estilo. Todos ellos le gustan. Y me gusta todos estos compañeros. A un ironín. Eso es un gran honor. ¡Gracias! 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 Mi meta con este deporte es poder llegar en las grandes ligas y jugar en uno de esos equipos. Ese es mi sueño. Yo lo veo como el C.B. Tiene muchos sueños con esto. Él quiere ir a la NFL. Él tiene muchísimos sueños, muchísimos. Y yo lo veo como el C.B. Para mí este año, mi punto bajo fue contra el Partido de los Dragons que sufrí una fractura en la clavícula. Estuve fuera por tres partidos. La verdad no estaba allí. Él estaba ahora con los tíos. Cuando mi hermana me escribió No te asustas ni te alarmes, pero Omar tuvo un accidente, tuvo una fractura. Ahorita ya lo vamos a llevar al médico para ver cómo está, pero a él le duele mucho. No me podía mover porque estaba con las niñas chiquitas en la casa. No tenía con quién dejarlas. Así que tuve que calmarme y esperar a que ellos me fueran informando cómo se iba moviendo todo con él en el hospital. Como él tiene tantos sueños con este deporte, sí sentí igual miedo en el sentido de que él no pudiese practicar más nunca en su vida el deporte. Ese era mi temor. Aunque no se lo transmitía él porque ese era el mismo temor que él tenía. Trataba de calmarlo y de decirle que no, que esto no es momentáneo, que tú vas a poder seguir jugando. Viví una ansiedad porque no estaba con él en el momento que pasó todo. O sea, es mi hijo. Pero bueno, gracias a Dios todo se ha dado de la mejor manera. Antes de que me pasara esa fractura, hice un catch contra el equipo de los Reyes con una mano. Y en ese momento me sentí muy feliz porque en esa categoría nadie había podido hacer un catch de ese tamaño. El próximo año subo a juvenil y no sé, no estoy muy seguro si Eagles el próximo año tenga un equipo de juvenil. Pero en cualquier equipo que yo vaya y juegue, siempre daré el 100%. Siempre daré lo mejor de mí. Lo daré todo por el todo en el cuadro, en las prácticas. Y bueno, jugaré bien en cualquier equipo que vaya. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Si yo te digo que hayas sacado un centavo para tomar para la liga, no lo he hecho. Todo lo ha hecho la fundación. Tacos, taquillos, uniforme, todo. Todo lo ha hecho la fundación. La fundación American Football Films es un programa muy especial. Me ha permitido jugar en esta liga. Y bueno, espero que este programa siga produciendo para que puedan ayudar a otros niños, igual que yo, a entrar en este programa. Yo exhorto con todo mi corazón a todas las personas que se quieran unir a esta bonita causa, a ayudar a estos niños, a estimularlos. Porque de verdad que esto les cambia la vida a los niños, les ayuda en todos los aspectos de su vida, en todo. Que se unan más personas a la fundación para que se puedan ayudar a más niños, a que puedan lograr sus sueños, a que puedan ser personas de bien y no seres frustrados, que no lograron sus sueños y que no son nadie hoy en día. ¡Feliz el valor de mango, un deporteo! ¡Feliz el valor de enferma! ¡Pues, seperti, mira! ¡Cantaste! ¡Nos dedios! ¡Bien! Best formalship o jugador más caballeroso... Omar Henry de los Eagles. Yo agradezco a la Liga Kiwanis porque Porque es una liga que a su nivel ha ido creciendo y creciendo. Primero que todo agradezco a la fundación porque fue quien le dio la oportunidad a Omar desde que tenía como 6 años. Al coach Andrés porque siempre ha estado allí en todo con nosotros, con Omar para todo. A los papás del equipo porque también le han apoyado mucho llevándolo a la casa, para las prácticas, recogiéndolo aquí y allá. La verdad no he tenido la oportunidad de agradecerle directamente a esos papás, pero hoy lo hago. Gracias. 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 Gracias.